Cuán grande amor que demostraste en aquella cruz Que ha transformado mi corazón y vino a darme tu perdón Cuán grande amor que ha provocado mi adoración Que me ha otorgado liberación fue por amor Jesús Fue por la cruz que cambiaste tú mi vida Fue por la cruz que sanaste mis heridas Oh Jesús, me diste paz y salvación Fue por la cruz que cambiaste tú mi vida Fue por la cruz que sanaste mis heridas Oh Jesús, me diste paz y salvación Fue por la cruz Cuán grande amor que demostraste en aquella cruz Que ha transformado mi corazón y vino a darme tu perdón Cuán grande amor que ha provocado mi adoración Que me ha otorgado liberación Fue por amor Jesús Fue por la cruz que cambiaste tú mi vida Fue por la cruz que sanaste mis heridas Oh Jesús, me diste paz y salvación Oh Jesús, me diste paz y salvación Fue por la cruz que cambiaste tú mi vida Fue por la cruz que sanaste mis heridas Oh Jesús, me diste paz y salvación Oh Jesús, me diste paz y salvación Fue por la cruz que cambiaste tú mi vida Fue por la cruz que sanaste mis heridas Oh Jesús, me diste paz y salvación Fue por la cruz que cambiaste tú mi vida Fue por la cruz que sanaste mis heridas Fue por la cruz que sanaste mis heridas Oh Jesús, me diste paz y salvación Fue por la cruz 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 Fue por la cruz